Yo soy una geisha Señoras y señores, Video Sessions con Taliana Varga Italia, ¿de dónde trajiste esta belleza? De Japón Cuéntamelo todo Ese viaje fue uno de mis viajes favoritos Porque fue un viaje de un mes y medio Cuando podía darme esos paseos Y escogí ir solamente a islas Entonces fui a Hong Kong, a Filipina, a Japón, a Londres ¡Qué maravilla! Cuando fui a Japón, que me moría Yo no sé, yo creo que en otra vida fui japonesa ¿Tienes una conexión especial con esa tierra? Muy, muy, muy Y después de conocerla me doy cuenta que sí, que definitivamente sí El servicio está por encima de todo Por ejemplo, un restaurante no tiene 100 puestos El chef tiene que tener el tiempo y la dedicación para servir directamente a esa persona Toda esa simpleza, pero esa elegancia El respetarlo todo por encima del bienestar propio Realmente es una cultura que a mí me transformó Su comida, sus colores, sus texturas, sus kimonos Fue realmente de mis viajes favoritos Estos kimonos tienen que ver con eso Con tradición, con cultura Y sobre todo con algo que a nosotras nos encanta Y es la mujer Cuéntame un poco esta cultura y esta historia como de las geishas Y por qué tienen estos trajes La historia de los kimonos son espectaculares Nosotros tenemos como el de levantarse en las mañanas Sí, el de la casa El de la casa casual, de algodón Digamos, las geishas, dependiendo el lazo, el tamaño del lazo Dependiendo el alto de los zapatos Es como el nivel de donde van ellas El nivel porque hay varios niveles de importancia dentro de las geishas Tienen una cultura espectacular Cada color representa una cosa Y hay dos maneras diferentes de ver la geishas Uno dicen que es como Si fueran como unas prostitutas de debates Y otros dicen que es más bien Un arte del servicio Igual si lo piensas bien Si son unas prostitutas también es el arte del servicio El arte del servicio No, lo importante es el servicio El buen servicio El buen servicio Que queden bien hechos Que queden bien contentos Que se vayan bien contentos En todos, para todos Pero mira, se puede rescatar de verdad Esta imagen de la mujer Que como es, es femenina No, es muy chistoso Sus movimientos suaves No, muy suaves Ellas por ejemplo No se pueden reír duro Como no se reír No, eso es lo más vulgario Ordinario del mundo Y a todas serían Y eso es lo que al hombre japonés le parece sexy O sea, eso es lo sexy O sea, nosotras seríamos antisexys Nos matras somos O sea, unos micas En cambio nosotras acá Nos reímos duro Hablamos duro Bueno, en muchos lugares Digamos que eso está mal visto Pero es que ajá Y eso me lleva y me conecta con Santa Marta La gran perla de la América Es el lugar maravilloso que siempre buscas Siempre Porque el corazón te jala Porque te lleva Es una ignorancia de vida Es querer siempre estar allá Es verme viejita En un mecedor debajo del palo y mango En la casa de mi abuela O sea, no hay un sueño más grande Es también dejar la casa en el árbol La fundación que cada día crece y crece y crece Los amamos Mil niños Trabajamos con 400 de sus mujeres De sus madres Transformando comunidad Por medio de diferentes proyectos Entonces Santa Marta para mí Es el reencuentro del todo No hay lugar que me produzca tanta felicidad llegar Que cuando estoy en ese avión Que uno siente que va a aterrizar como en el mar Y el corazón se te quiere salir El corazón se te quiere salir Y te ve como la ventana en el mar Y después por el otro lado Esa sierra majestuosa le digo Esto es mío Yo soy de aquí Yo soy de aquí Y nadie puede decir Que puede estarse Bañando en una playa Y ver atrás Y ver esa majestuosidad De la Sierra Nevada de Santa Marta Contémosles unos 5 lugares así específicos Que tienen que conocer Si viajan a Santa Marta Al Centro Histórico de Santa Marta Tienen que ir al Parque Tairona Conocer sus playas Chenguel, Huachiquita Cinto Importantísimo Tienen que ir a la Quinta San Pedro de Alejandrino Donde murió Simón Bolívar Tienen que ir donde Chucho Donde Chucho comer El mejor ceviche Tienen que preguntar Hola, ¿cómo están? Vengo por el ceviche de Chucho Gracias Y se sientan y esperan No tienen que hacer más nada Y al río Don Diego ¿Cómo uno se puede pensar en eso? El río Don Diego Tú te parchas en una boya Y ves micos Salvajes Todo tipo de pájaros Salvajes, espectaculares Y terminas en la desembocadura del mar Eso es un paseo único y no valable Y de Santa Marta Nos vamos a un viaje Que te abrió la mente Que te abrió todos los sentidos Y fue vivir en Nueva York Y estudiando actuación Ay, sí Estudiar teatro Ahí vivimos juntas Eso es un viaje, sí Ay, muy cerca a una personita Que quiero mucho Bueno, pero ese no solamente es el viaje Que nos ha unido Que está en Vietnam No Estuvimos un mes juntas en Vietnam Un mes Un mes juntas en Vietnam Yo tenía 19 años No digamos cuántos años Eh, 19 Y yo era señorita de Colombia Y representaba Colombia Nuestro primer viaje Nuestro primer viaje En Juntas Vietnam Vietnam Chin Perro Lo vendían en la esquina Fo Estábamos en Nha Trang La zona costera más linda Dime si no se parece a Santa Marta Se parece a Santa Marta Mira, Vietnam se parece a Santa Marta O sea, tienen que ir a Vietnam Ahí, bueno Hagamosles una guía turística de Vietnam Bueno Nha Trang Jalong Bay Dice la leyenda Que los dragones escupían fuego Caía, se juntaba con el agua Y se formaban estas grandes montañas Que además uno puede recorrerlas por dentro No se lo pierdan la baja guía de Jalong en Vietnam Ho Chi Minh Para entender Hoy la idiosincrasia vietnamita Para ver 1800 motos En una sola esquina Sin semáforos Sin semáforos Esto es un caos Y bueno Y Hanoi representa toda Hanoi huele a pan francés Y a fo La arquitectura Es francesa Colonial Muy chique Y después sale como ese rango vietnamita Asiático Pero caluroso Como caribeño Es espectacular Y entonces les contábamos Que estuvimos juntas en Nueva York En Nueva York Yo estudiaba teatro Y aquí éramos romance Vivíamos juntas Con Natalia Reyes Que hoy queremos felicitar Porque ella hoy Es la leading actress De Terminator Están muy orgullosas de ti Te queremos Te queremos Te queremos Te queremos Pregunta rápida Respuesta rápida Tienes un viaje Bogotá a Santa Marta Y tienes la oportunidad De ir sentada Con la persona Que quieras Para preguntarle lo que quieras Pedirle el papel que quieras Que tengas de lo que quieras ¿Quién puede ser esa persona? Quiero sentarme con Donald Trump Dime un viaje Que tengas como muy pendiente Y que quieras ir No sé si quien lo quiere repetir O quieres ir por primera vez Quiero volver a Međugorje Međugorje es un pueblito Muy pequeño En Bosnia Donde realmente Se vive el cielo y la tierra Todo el mundo vive En una paz En una tranquilidad Que es realmente transformada De mis sitios favoritos En el mundo ¿Qué es lo primero que pides En el hotel Cuando llega así? Chan, chan, chan Room service Pido ensaladas normalmente Siempre trato como de contenerme Y no pedir más obra Porque después me hace mal Dime un lugar Para ir con las amigas De solteras Desmadre Fiesta Nueva York Un lugar para ir con el amor De la vida Santa Marta o Filipinas Un viaje familiar El sur de Francia Puede ser sabroso Conte a la gente unos tips Para poder viajar A lo bien Y que como que Económicamente Se logre Comprar los tiquetes Con anticipación Viajar con medias Estas medias Que son como apretaditas Para el tema de la circulación Mascarillas Para la cara también Porque se te seca la piel Horrible Primero desmaquillarse En el avión Y mira Siempre si tienes Un vuelo más De tres horas Desmaquillense Por favor No se vayan entaconados En un vuelo O sea Váyanse en tenis La comodidad es lo primero No lleven mochilas abiertas Te meten la mano Te roban Llegar al aeropuerto Y comprar una sim card Del sitio donde llegues Súper buenos consejos Muy buenas historias Gracias por estar con nosotros Te ver a ustedes Gracias por mi kimono Si les gustó este video Comentenlo Denle like Compártanlo Y por favor Sigue Natalia En su Arroba Taliana Vecorta De Vargas Mucho amorcito Cuando vean este video Te quiero Te adoro Te admiro Y sé que vamos a estar Viajando muchísimo más Lo que nos falta Lo que nos falta Chao viajeros Los queremos Chao